Johann Pachelbel, Nuremberg, 1 de septiembre de 1653, Nuremberg, 3 de marzo de 1706, fue un músico, compositor y organista alemán. Fue autor de numerosas composiciones barrocas profanas y sacras. Es famoso por su contribución al desarrollo del preludio y la fuga coral. Entre sus obras destacan, el canon y gigue en re mayor para tres violines y bajo continuo, la chacona en fa menor, la toc cata en mi menor, el hexachordum apollinis y las diversas variaciones para teclado. Johann Pachelbel nació en 1653 en Nuremberg en el seno de una familia burguesa. Durante su juventud recibió sus primeros conocimientos musicales de Heinrich Wemmer. Algunos creen que también tuvo como profesor de música a George Kasper Wacker, pero esta hipótesis se considera poco probable. Sus biografías, entre las que hay que recordar Grundlage e Inererenforte, Hamburgo 1740, atestiguan que Pachelbel mostró grandes dotes musicales desde temprana edad. Recibió su educación primaria en la Academia de San Lorenzo y en el Auditorio Egeriano de Nuremberg, y luego se convirtió en estudiante en la Universidad de Altorf, donde fue nombrado organista titular de la Iglesia de San Lorenzo. Desgraciadamente, por motivos económicos tuvo que abandonar la universidad y completar sus estudios en la palestra Poeticum de Ratisbona, donde obtuvo una beca. Aprovechó la oportunidad que se le dio de estudiar fuera de la escuela para recibir lecciones del profesor de música Kaspar Prens. En 1673 se convirtió en organista de la Catedral Metropolitana de San Esteban de Viena. Más tarde, exactamente en 1677, se trasladó a Eysenach, donde se convirtió en organista de capilla del duque de Sajonia Eysenach, Johann Georgi. En Eysenach, ciudad natal de Johann Sebastian Bach, conoció a varios miembros de la familia Bach. Era un amigo particular de Johann Ambrosius Bach, quien le dejó el papel de tutor de sus hijos. A la muerte de Bernardo II, duque de Sajonia Eysenach y hermano de Juan Georgi, siguió un periodo de luto, durante el cual la actividad de los músicos disminuyó. Entonces Pachelbel se vio obligado a abandonar la ciudad e ir a Erfurt, donde encontró trabajo como organista. En Erfurt continuó la amistad con la familia Bach. De hecho, fue padrino de la hija de Johann Ambrosius Bach, Juana Judita, y enseñó a Johann Christoph Bach a tocar el órgano. Pachelbel permaneció en Erfurt durante 12 años, donde se convirtió en organista, constructor de órganos y compositor. Aquí, por contrato, se le exigía que escribiera anualmente una composición para ver su progreso y preludios para las funciones litúrgicas. Durante sus estancias en Erfurt se casó con Barbara Geblor 1681, con quien tuvo un hijo que murió junto con su madre a causa de la peste en 1683. Diez meses después se casó con Judith Trummer, con quien tuvo cinco hijos y dos hijas. En 1690 se trasladó a Stuttgart al servicio de la duquesa Magdalena Sibila. Sin embargo, dos años más tarde huyó debido a una inminente invasión francesa en Nuremberg. Posteriormente trabajó como organista en Gotha. En 1695 regresó a su ciudad natal de Nuremberg, donde fue organista de la iglesia de Sansebaldo, sucediendo al fallecido George Kaspar Becker. Murió en Nuremberg a la edad de 52 años el 3 de marzo de 1706. El 3 de marzo de 1706.